Hola, me llamo Manuel Gastelos, soy investigador en mejoramiento genético en el Centro Internacional de la Papa en Lima, Perú. El tizón tardío es la principal enfermedad de la papa en el Perú y el mundo. Una de las formas de control es a través del uso de variedades resistentes, minimizando el uso de fungicidas químicas en su control. El Centro Internacional de la Papa tiene como uno de los objetivos de investigación generar nuevos clones con altos niveles de resistencia de enfermedad. Que luego serán liberados como variedades resistentes en los diversos países de Latinoamérica, África y Asia. Hasta la actualidad en el Perú se han liberado 10 variedades y más de 60 alrededor del mundo. Estas nuevas variedades, además de reducir los costos de producción, también ayudan a preservar el medio ambiente y la salud de los agricultores.